Embajadora Catherine Weiler, el primer ministro Nicole Troubridge. Bienvenida. Es un honor conocerle. Ah, no esperaba menos. Alguien está desplazando una fuerza de ataque al Golfo Pérsico. El presidente te envía a parar una guerra antes de que empiece, ¿no? A... ...berendar pastitas. Bienvenida a Londres, embajadora Weiler. Llámame Hal. Soy el embajador consorte. Mi marido ha sido embajador durante mucho tiempo. Tendrá que adaptarse. Vas a ser cenicienta por un día. No voy a hacerlo a tu manera. Me conformo con que no la cagues. No sé yo. El infierno que era sobre ellos. No ha sido Irán. Deberíamos investigar a Rusia y Arabia Saudí. Su inteligencia es la mejor herramienta que tenemos para apaciguar una situación que se está descontrolando rápidamente. Quiero ayudarme. No trabajas para el gobierno. No. Es imposible. Si se empeñan en hablar a la vez. Mejor de uno en uno. Si todo el mundo te odia, Hal, eso es imposible. Tú me odias y sigo sentado en tu cama. Esto se pone cada vez mejor. ¿Quieres mi ayuda o no quieres mi ayuda? Soy el hombre más inteligente que has conocido o el mayor idiota del mundo. No podemos admitir que yo no soy el único problema. Se le ha ido la olla por completo. Si hay un incendio en la casa, tiene que avisarme. La casa se está achicharrando. Mi trabajo es dirigir este lugar. Gracias a tu intervención, la impresión que tienen de mí es que soy una puta desequilibrada. Póngame con el secretario de Estado. Por favor. La casa se está achicharrando. Gracias. 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 Gracias.